De la mano de estos creadores volvemos a la siempre renovada figura del maestro. Desde sus propios estilos, ellos nos ofrecen un Martí íntimo, onírico, trastocado en luz, sombras, rojos, blancos y negros que perduran. Estamos ante la obra de Alexis Pantoja, Juan Luis Maceo, Juniar Figueredo Lora, Rafael Fuentes Rojas y Juan Ramírez, quienes convocados por la UNED y la Sociedad Cultural José Martí en Granma, protagonizan esta propuesta. Yo soy un hombre sincero, contiene una decena y media de piezas, trabajadas en diferentes formatos y técnicas. En tanto, deviene esencia de un proyecto integracionista UNED Sociedad Cultural José Martí. Martí es tan universal que nuestros artistas lo asumen y así lo llevan al lienzo. Es decir, que para nosotros es una idea extraordinaria. Ya hay unos cuantos proyectos a lo largo de todo el año, independiente de las circunstancias, y que bueno, esperemos que el pueblo, junto con esas actividades que hagamos, pueda haber una interrelación mucho más dinámica para con el arte y los artistas. Los artistas le debemos mucho a Martí. Es decir, hay muchas cosas que decir a través de la obra de él y la importancia que tiene hacer espacios de este tipo. Para nosotros es vital, porque realmente no estamos descubriendo nada, sencillamente estamos tributando, es decir, con mucho honor para nutrirnos de enseñanza, de valores. Con curaduría de Juan Ramírez Martínez, presidente provincial de la UNED, la muestra estará abierta al público hasta finales del mes en curso. Así se honra, desde la cotidianidad, al Martí amante de la paz, el decoro, la justicia, la libertad y las artes. Aquel que sostuvo, el pintar es una delicia de la fantasía, una ocupación noble, una protesta de la luz, un acto de rebelión de alma fina contra la existencia grotesca, bestial, insípida. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.